Framel, ¿análisis del partido? Bueno, creo que un sabor agridulce, al final creo que hemos tenido muchas más ocasiones, para mí creo que hemos jugado mejor, yo creo que hemos estado mejor en el partido, hemos planteado un partido ofensivo, creo que hemos tenido muchas ocasiones, no hemos conseguido materializarlas y luego hemos tenido dos errores que nos han costado, nos han costado gol, al final ellos han tenido nada, dos o tres ocasiones y bueno, creo que el fútbol no ha sido justo y deberíamos haber ganado. Bueno, jugaste prácticamente todos los minutos, fuiste cambiado al final del partido, ¿cómo te has encontrado? Bueno, me he encontrado bien, al principio he tenido el fallo ese por querer jugar hacia adelante rápido con Bamba, que había jugado un pase anteriormente hacia él y había salido bien y ya habíamos ido contra la línea de cuatro y bueno, me la he jugado cuando ahí me la tenía que haber quedado y bueno, por el resto del partido creo que hemos estado, en general hemos estado bien, hemos tenido ocasiones para poder ganar y creo que este equipo no tiene techo y hemos competido muy bien hoy. Bueno, y aquí el ambiente que se vivió en la banca Balaidos ha sido increíble, casi 25.000 personas animando al equipo, ¿cómo lo habéis sentido vosotros también en el campo? A ver, ya no es solo de hoy, creo que toda la temporada están llevándonos, como se suele decir, en volandas, creo que gracias a ellos estamos consiguiendo buenos resultados aquí en Balaidos y bueno, hemos hecho creo un gran partido gracias también a ellos, aunque no hemos podido dar la victoria, pero jugando así vamos a conseguir mucho eso. Perfecto, muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Complicado, ¿no? Creo que hacemos muchas cosas bien, creo que generamos ocasiones para ganar, pero bueno, ellos en dos errores nuestros quizás mucho castigo, pero bueno, creo que esta es la manera de seguir trabajando, creo que el equipo lo ha dejado todo, era una ocasión muy buena para regalarle un buen resultado a la afición y bueno, a seguir trabajando que la semana que viene hay otro. Cada vez se nota más esa conexión con Carestar Félix, Javier Manquillo, ¿cómo te sientes tú en el campo también? Bien, 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 yo creo que con todos, ¿no? Hoy hemos competido a un gran equipo como es el Madrid y creo que las sensaciones son buenas, ¿no? A lo mejor, no sé, solamente decir que ese poquito margen de mejora que tenemos, hay que tener las ganas de trabajar y el hambre de seguir mejorando y esperemos que llegue a los mejores resultados que hoy. Hoy han sido casi 25.000 personas las que han estado aquí animando al equipo, ¿qué mensaje tienes para ellos en este momento? No, como te decía, estábamos con muchas ganas de regalarles un buen resultado y bueno, una pena, me imagino que ellos estarán igual, pero agradecerles el apoyo, creo que han estado inmensos y nada, fin de semana otros tres puntos importantes y vamos a por ello. Ahora ya concentrados, como decías, en el siguiente partido en el edanés, ¿no? Sí, semana larga para prepararlo, para descansar bien y nada, llegar a tope para competir como hoy y mejorar esas pequeñas cosas que nos van a hacer avanzar. Perfecto, gracias Marcos. Estoy muy orgulloso de la performance, creo que jugamos un buen juego, jugamos nuestro camino y probablemente merecemos salir de aquí con algo, al menos un punto, si no tres, así que obviamente es desagradable, estamos jugando ahora, después del juego, pero podemos ser orgullosos de la performance. En un nivel individual, ¿cómo se siente? Sí, obviamente, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, así que tienen mucha calidad arriba y pueden score un poco de manera, como se siente. Pero creo que trabajamos muy bien como un equipo de la noche, creo que defendamos muy bien juntos y, obviamente, jugamos dos objetivos, lo que es un poco desagradable, especialmente el segundo. Creo que el primer objetivo fue una cosa muy buena, muy buena, así que es difícil de defendernos. Pero, sí, también, atacando, creo que creamos oportunidades que jugamos muy bien para ganar aún más objetivos. Hoy, a Banca Valada, hay muchos fans que apoyan el equipo, ¿qué mensaje te haces por ellos en este momento? Sí, no, son increíbles y nos apoyan mucho y Sabemos que tenemos muy ý reportedlos, especialmente aquí a casa, que sabemos que Our Spurs está a través de mí y nos darőro extra energía A la hora de empujar en estos momentos difíciles y cuando cogemos bien. Así que le utilició muy bien a play aquí aquí en frente de nuestros fans, y ha ellos durante un buen trabajo. Vale. Gracias. Gracias.